bien hoy vamos a tratar de hacer una pequeña demostración de cómo elaborar un piñón de dientes rectos entonces vamos a iniciar que tenemos un material un acero con un diámetro vamos a hacer la medición bueno esta es una prueba más que todo didáctica 60 milímetros con 4 décimas 60,3 y este es el material que tenemos y también tenemos las fresas en este caso tenemos el huevo de fresas modulares y estas fresas en este caso son un módulo 6 milímetros y podemos ver módulo 6 ángulo de presión 20 esta es la fresa número 1 la cual es capaz de hacer tallados de engranajes de zeta o sea número de dientes que va de 12 y de 13 milímetros si nos da menos podemos tallar con esto entonces en este caso y el tipo de acero de HHSS entonces vamos a utilizar esta fresa y vamos a hacer los cálculos vamos a partir de que tenemos ahora dentro para poder realizar el cálculo los datos que hemos los datos que tenemos es el diámetro exterior es de 60 milímetros con tres décimas y tenemos un módulo que va a ser igual a 6 milímetros es una fresa modular entonces en la primera el cálculo bueno vamos a hacer los cálculos necesarios para la elaboración pero en un laboratorio un taller se hacen alrededor de 12 cálculos de 12 ecuaciones diferentes aquí no lo vamos a hacer la que vamos a necesitar entonces diámetro exterior va a ser igual en el caso de dientes rectos piñones de dientes rectos al módulo por z más 2 entonces tengo el diámetro exterior tengo el módulo 2 es un número constante un valor constante entonces la literal que voy a despejar va a ser z para poder al menos en este ejemplo lo voy a iniciar de esta manera z más 2 entonces esto va a ser igual al diámetro exterior lo que voy a hacer el cálculo de z entonces comenzamos a hacer el cambio de posición de los valores de la ecuación y diámetro exterior en este caso va a ser igual está multiplicando pasa a dividir y ahora vamos a pasar el valor de 2 vamos a dejar sólo el valor que necesitamos averiguar que es z diámetro exterior entre módulo está sumando al otro lado va a pasar a restar entonces para calcular z nosotros vamos a hacer esta sustitución de valores es 60.3 dividido entre 6 menos 2 si nosotros realizamos esta división 60.3 entre 6 entre 6 nos va a dar un valor de 10.05 5 centésimas de error menos menos 2 entonces está a ocho dientes entonces el valor acá es 8.05 pero como yo no puedo tallar de dientes o fracciones de dientes lo que voy a hacer es redondear lo a 8 z entonces en realidad nosotros vamos a tallar 8 dientes ahora vamos a ver cuánto va a variar el diámetro si volvemos a hacer el cálculo del diámetro exterior el diámetro exterior va a ser igual al módulo z más 2 sustituimos el valor módulo de 6 z es 8 y acá el valor constante que es 2 2 más 8 es 10 por 6 entonces el valor aquí del diámetro exterior va a ser 60 milímetros significa de que nosotros vamos a hacer un rectificado de esas tres décimas al diámetro exterior ahora lo que nosotros necesitamos de saber también es la profundidad del diente esto dibujo me disculpa la profundidad del diente va a ser igual a h h va a ser igual a 2,5 no perdón 2.25 por el módulo el módulo es 6 milímetros entonces volvemos acá vamos a vamos a volver a hacer el cálculo ahora 2.25 para calcular la profundidad del diente por el módulo que es 6 nos da un valor de 13,5 entonces la profundidad que vamos a tallar nosotros 13,5 milímetros otro cálculo ya tenemos 8 dientes 60 milímetros el diámetro exterior y la profundidad que en este caso va a ser de 13,5 ahora necesitamos saber la vuelta de la manivela como les digo aquí sólo estamos haciendo los cálculos ligeramente rápido pero hay que estar en el laboratorio para hacer una serie de cálculos de todos los cálculos de los parámetros de una rueda dentada pero aquí yo sólo estoy haciendo ahora entonces la relación de transmisión del aparato divisor que vamos a ocupar es 40 por lo tanto va a ser 40 entre 8 40 entre 8 va a dar a 5 vueltas enteras aquí en este caso nos da a vueltas enteras no nos dan fracciones en el otro nosotros vamos a hacer otro ejemplo con que nos dé fracciones entonces al momento es lo que tenemos acá un diámetro exterior de 60 milímetros una cantidad de 8 dientes la profundidad que vamos a tallar va a ser 13,5 y la división que vamos a nosotros a ajustar o a configurar en el aparato divisor va a ser de 5 vueltas entonces aquí podemos utilizar el método de división directa que hay método indirecto método angular el método diferencial también aquí vamos a utilizar el método directo porque nos da exacto puede ser en cualquier número en cualquier parte de los agujeros de un disco de un aparato divisor entonces ahora vamos a hacer la preparación de la pieza después pasamos a preparar la máquina alinear el aparato divisor y a tallar los dientes 60 milímetros con 4 centésimas ocho centésimos entonces esa misma prueba que estamos ensayando aquí afuera es lo que ocurre internamente en la máquina ahora quita el tensor y lo vas a instalar allá correcto entra ahí y por acá en la nariz de lucido debe acoplar y ahí es como se enroca entonces ahora ya hemos montado ya hemos alineado la máquina el aparato divisor la pieza lo que ahora viene puede centrar la pieza respecto al centro entonces lo que vamos a hacer es centrar la herramienta con respecto al eje de simetría que tiene aquí la pieza para ello nos vamos a valer pues bueno para comenzar de esta ranura pero después vamos a hacer una pequeña marca en una huella en la pieza lo mínimo posible para después la herramienta centrarla en esa huella el centrado es importante porque ello depende de que el diente quede bien o el engranaje la hélice del engranaje el eje del engranaje quede perfectamente perpendicular hacia su centro si no queda alineado perfectamente entonces se ve del lado el diente posiblemente de un lado mida más altura que del otro hacemos una pequeña huella después de desplazamos con el transversal esa huella tiene que ser mínimo oigan miren desplazamos hacia ambos lados con el transversal y ahí ha dejado una marca no es técnico también meter el dedo lo que pasa que yo por cuestiones didácticas me atrevo a acercar el dedo ahí pero ya sabemos que técnicamente eso no se hace entonces hacemos una huella una marca y después esa huella la vamos a utilizar para dejar la fresa al centro claro ya hay métodos más sofisticados pero en fresado convencional así se hace una huella y en base a eso centramos la herramienta si la herramienta no queda centrada ese diente va a quedar no va a quedar alineado y el engranaje por ende verá el ángulo de presión va a quedar fuera del diámetro primitivo que es lo que se busca en la realidad entonces ahora ya tenemos la huella y vamos a desplazar hasta dejar la fresa la fresa al centro de la huella ahora que ya tenemos el centro de la pieza vamos a dar con la mesa vamos a dar la primer pasada la longitud pues eso va a depender del ancho del engranaje en este caso vamos a hacer una longitud o un ancho de engranaje que nos permita y que no choque la herramienta con ninguna de las mordazas entonces vamos a dejarlo ahí esta va a ser la longitud porque si quisiera avanzar más ya ya pegaría ahora me regreso ahora me regreso hijo vení grabar aquí este cuadro correcto y cuando ya he dado la pasada yo no voy a mover la profundidad la profundidad la voy a mover hasta que ya haya dado una vuelta entera a los 360 grados o sea ya haya tallado ocho dientes porque ocho dientes son los que estamos haciendo venimos aquí el cálculo nos dio a cinco vueltas y en este caso pues va a caer en el mismo agujero iniciamos el conteo según el cálculo una vuelta dos tres cuatro y cinco vueltas aquí yo no me puedo pasar ni un agujero no me puedo pasar ni un agujero ni me puede hacer falta tiene que caer en el agujero que corresponde según el cálculo cuando ya he realizado la división entonces ahora nos venimos a hacer otra división entonces qué significa eso venimos a dar una pasada nuevamente y este procedimiento va a ser repetitivo hasta que demos la vuelta entera volvemos a dar otra profundidad y volvemos a girar cada diente volvemos a dar más profundidad y así sucesivamente hasta que ya hayamos tallado todos los dientes con su respectiva profundidad quizás sea un trabajo bastante lento o lo miren aburrido pero ese es el procedimiento entonces aquí ya tallamos o hicimos una división regreso me regreso nuevamente me vengo al aparato divisor vuelvo a contar cinco vueltas que es el cálculo uno dos tres cuatro y cinco vueltas lo dejo en el agujero y ahora nuevamente a tallar otra división previo a esto debemos de alinear bien la herramienta debemos de colocar bien la herramienta el sentido de giro es importante porque debe cortar el filo debe cortar ya tallamos esa división nos regresamos nuevamente al aparato divisor que vamos a hacer aquí otro conteo y eso es lo que vamos a estar haciendo repetitivamente uno dos tres cuatro cinco vueltas y lo volvemos a poner en el mismo agujero en el mismo agujero volvemos nuevamente a tallar otra división y así sucesivamente uno dos tres cuatro cinco vueltas y como esta es la última nos debe de coincidir en la misma en la primera que iniciamos como podemos ver en la primera que iniciamos ahí nos va a coincidir nos debe de coincidir nos coincidió ahí nos coincidió verdad ok entonces vamos a darle profundidad dos milímetros aquí llegamos a uno y aquí venimos una vuelta entera dos milímetros de profundidad y el procedimiento aquí ya es repetitivo volvemos a dar una pasada venimos a dar división volvemos a dar otra pasada venimos a dar división terminamos de dar la vuelta le damos otro milímetro de profundidad hasta llegar al cálculo deseado vamos a dar ¡Gracias! 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 ¡Correcto! Hay que aflojar aquí Ponerlo aquí Vamos a contar los dientes Tienen que tener ¿Cuántos dientes? Este era de 8 Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Qué pasó? Ahí está 8 dientes El fondo, la cabeza, el diente, todo está bien Si nosotros estuviésemos haciendo Uno que se vaya a utilizar Entonces ahora hay que tornearle el agujero Hacerle un Un chavetero Para que pueda soportar cuña Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita Para guardarlo? Cortarlo Cortarlo Hay que montarlo en la sierra y cortarlo Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un chavetero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!